Oye, oye, Espartor, ¿cuánto tiempo más vamos a estar esperando aquí? No sé, en vez de que se caliente la pizza está que se enfría, ¿eh? Oye, pero has pedido, ¿verdad, la pizza? ¿La pediste? Ah, no, pensé que tú lo hayas pedido. Por cierto, ¿esta ventana dónde da? Al muro. Muy buena vista, la verdad, hermosa. No, en serio, no pediste la pizza. No lo habías pedido tú. No, tú la tenías que pedir, yo no. Pero, tú... Ay, Espartor, no la has pedido. Ay, ya, ya vengo, la voy a pedir, la voy a pedir. Señor Pizero, señor Pizero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, voltee, por favor. Mírame, ¿por qué estás de espalda, señor Pizero? Ay, Dios mío. Ay, ya, disculpe, disculpe. Ahorita, espere. A ver, le quiero pedir mi pizza, por favor. ¿Su pizza? Sí. ¿De pepperoni? De pepperoni con extra queso, nada de aceituna, porque odio la aceituna, le puedes poner torcino, le puedes poner jamón, nada de piña, porque es un pecado la pizza con piña. ¿Me entendió? Es un pecado. No sé qué le esperó. Claro que le entendí. A ustedes, chicos. Usted tranquila, yo nervioso. ¿Les gusta la pizza de piña? Díganle en los comentarios. Si a ustedes no les gusta la pizza de piña, son como yo. Son como yo. Pero ya, señorita, ¿a quién está hablando? Ah, perdón, mi subconsciente. Ya, escúchame. Bueno, bien, escúchame. Le anoté todo. Ahorita mismo vamos a hacer la pizza de pepperoni. Ok, muchas gracias. Puede ir a sentarse, eh. A una creeper call. Ok. Muchas gracias, señor. Ay, Dios mío, Dios mío. Eh, Spartos. ¿Qué te dijeron? Ya lo pedí, ya lo pedí. Pues, mira, fíjate que... ¿Por qué no pides antes? ¡Sí, tú debías haberlo pedido! Por eso yo... Yo... Estamos media hora aquí, Spartos. Por tu culpa. Porque pensamos que iba a llegar la pizza y ni la habías pedido. Mi culpa. Pero si tú fuiste la que tuvo la idea. Es, pero sí, Spartos. Yo te dije antes de llegar. Míralo. Y rompiendo. Tú vas a pagar eso. Que tú lo pagas. Se quedó como nuevo. Se quedó como nuevo. Ay, ¿tú crees que es...? Ah, mira, te cuento que antes que ver si está la pizza... Estaba hablando con el pizero de que la pizza de piña es muy fea. Y la aceituna igual. Ah, sí, es cierto. ¿A ti te gusta la pizza con piña? No, 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 no. ¿A ti te gusta la pizza con piña? Sí. Sí, me gusta la pizza con piña. Por eso me caes mal. Ay, no me... Bueno, voy a pedir a... Ya no quiero nada. Voy a pedir a pizero si ya está la pizza, ¿ok? Espérame. A ver, vamos a ver. Señor pizero. ¿Qué más son? ¿Qué más son, señorita? Entrégueme, por favor, la pizza ya que nos demoramos muchísimo tiempo. Por favor. Bueno, bueno. Ahorita le entrego la pizza. Andame un momento. Señor... ¿Cuántos me hizo? Ah, bueno, sí me hizo tres. Muchas gracias. Es muy inteligente usted, señor pizero. De nada, de nada. No olvide calificar con cinco estrellas. Ah, por cierto. ¿Cuánto es? Son... A ver. Vexat 30 monedas craft. Billetes. ¿Qué caro me ha salido usted, señor? Ok. Ya sé, ya sé. Mire, le doy cinco. No sé qué. Gracias. Oye, pero era... No, que gracias, cállese. Ah, bueno. Ay, es que aplicó el cupón de descuento, señorita. No se preocupe. Ya caes, por favor. Ya caes. El parto. ¿Y qué le pasa a ese vendedor, eh? Traje la pizza para nosotros, mira. Yo quiero una. Me la llevo. Obviamente quieres una, pues la hemos pedido para nosotros. Pero es de pepperoni, porque las de piña no. Uy, las de pepperoni son muy buenas. Sí, ya sí, es cierto. Ya pagué con tu plata, por si acaso. Es que dejaste tu billetera en mi mesa y agarré tu dinero. Y dije, vamos a pagar con eso la pizza. Y ya la pagué. ¡Eh, pegas! Vámonos. Pero, ¿cómo? Hasta luego, vendedor. Cuídese. Muy rica la pizza, señor pisero. Gracias por tanto. Vámonos, Espartor. ¡Vámonos, Espartor! ¡Ya, déjale paz! ¡Déjale paz, ya! Déjalo, por favor. Vete, ya vámonos. Oye, Espartor. Viven. ¿Te diste cuenta que comimos muchísimo? Pero muchísimo. Rápido. Sí, sí. O sea, muy rápido. Mucho y muy rápido. Y literalmente fue en un segundo que comimos y nos demoramos más de media hora. en esperarlo. Ya, sí. Pero fue por tu culpa que literalmente no lo pediste cuando llegamos. No, no, no. Mi culpa que mi culpa ni que ocho cuartos. No hay culpa de nada aquí. Ay, Dios mío. A ver, mira. Jovencito, jovencito. Ay. Jovencito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, 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 hola. Eh, les estoy vendiendo. Soy un vendedor. Ah, no me diga. A ver. Pues sí parece. Tiene sus coches por acá. Está chistosita, ¿no? Y ya se comió un payaso. Bueno, pues, ¿qué quiere usted? ¿Qué hace por aquí? Le digo, le digo. Mira, tengo una poción para ofrecer. Yo tengo dos piezas, mira. Te las regalo. Se nota que tiene esa obra. No, recibe esa poción. ¿Cómo? Ya, ¿qué quiere, fue? ¿Qué quiere? Esa poción da efectos que ni yo sé. Pero es muy poderosa esa poción. No, no queremos pociones. Además, ¿de qué poción? ¿De qué es? ¿Qué hace o qué? No, es un efecto aleatorio. No se sabe. Ay, no, no queremos poción. No, no, no. No, no, muchas gracias. Ahí no más. Cuídese. Ahí no más pasamos, vendedor. Sí, come su pizza. Ya, adiós, vendedor. Un gusto. Vámonos. Oh, bueno, bueno. ¿Qué le pasa a esta gente? Oh, vámonos, vendedor. Ahí pociones, pociones. Luego las pociones nos convierten en sapos y espartos. Vámonos ya. Señor, señor. 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 ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, pues, dígame, dígame, ¿qué ha pasado? Es que necesito, necesito urgentemente, y como lo escuché, que está vendiendo una poción. Yo quisiera ver esa poción. En serio, joven. La verdad me encantaría venderlo, pero son 100 billetes, ¿eh? Tendrá esa cantidad. Sí, 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 sí tengo esa cantidad. Tome, 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 tome. A ver, ahí, ahí voy. Ahí, sí, ahí, ahí. A ver, joven, déjeme, reviso. Ok, ok, joder, tome, tome la poción, pero ojo, sí, ojo a lo que le voy a decir. No me responsabilizo de nada, ¿eh? Tú no me viste aquí, nada, nada. Va, 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 hasta luego. Hasta luego. Ay, espartos, la verdad es que fue muy buena tarde, sinceramente. Cuando me dijiste que vayamos. Malento, mora. Ay, perdón. Cuando me dije. Estoy panzoncito. Cuando me dije que comiste mucho. Uy, se puso a llover. Siempre se pone a llover, pero siempre se va rápidamente. Mi pizza, se va a mojar mi pizza. Se te moja, cuidado, cuidado. Ah, bueno. Ya se fue. Bueno, te decía. Eh, dame pizza. Déjame pegarme. Te decía. Dame pizza. Te decía que fue una buena tarde, la verdad. Yo cuando me dijiste que íbamos a comer pizza en una pizzería así súper rica, yo pensé que no iba a ser rica. Yo pensé que no iba a ser rica. Comer pizza en una pizzería. Nera, no me vengas a mí eso, porque a veces hay pizzerías que te venden. Tienen cosas hasta pollo frito. Y ya. Ya. Yo conozco muchos restaurantes. ¿Cómo? Mira, yo conozco. Pizza en la pizzería. Esparto, esparto. Yo conozco aquí. Yo conozco aquí en restaurantes en Perú. Y la gente peruana que me va a decir. No me niegue. Que dice. Parrilladas y te venden ceviche. ¡Ceviche! Por favor. Bueno, no podemos comer pizza en una pizzería. Te voy a... Es que me voy a dormir. Te odio. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Oye, ¿vienes a la tarde para ver la película? Sí, obvio que sí, obvio que sí. Ok, va, te espero. Ay, me caí a la uva. Ya me mojé. Hugo, me voy a dormir. Me voy a descansar un ratito. Ay, me voy a descansar un ratito. La verdad es que Esparto es un tonto, pero la paso bien con él. ¿Ustedes no la pasan bien con sus mejores amigos? Pues yo sí. Voy a descansar un ratito. Ay, que estoy muy cansada. Esparto, Esparto. Ven por aquí, ven por aquí. ¿Qué pasó, Nick? ¿Y ahora qué quieres? ¿Quieres más golpe, Nick? ¿Quieres? Toma, toma más golpe, Nick. No, no venía para eso. Te quería... He venido hasta aquí a verte para darte un regalo. ¿Vale? ¿Qué vas a dar tú? Yo no te voy a aceptar nada. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Sabes que te odio? ¿Sabes? O sea, me has amenazado y quieres que te reciba un regalo. ¿Sabes? ¿Sabes? Dios, ¿qué tiene ese regalo? Pues mira, mira. Lo vas a aceptar de todas formas, ¿vale? Mira, toma. ¿Pero qué me has echado? ¿Qué me has echado, muchacho? ¿Qué te pasa? Dios. ¿Ahora en qué me voy a convertir? Dime, dime, dime. ¿En qué me voy a convertir? Dime. No te vas a convertir en nada. O sea, mírate. Ni siquiera te he dicho nada. Estás intacto. Era un regalo y nada. ¿Aceptas? ¿Pero cómo no voy a aceptar si no confío en ti? O sea, ¿sabes qué? Me voy. Me voy a ver a Mora porque tú no puedes. Pero yo sí. Ay, ya acomodé todos mis... Ay. ¿Quién tocó la puerta? ¿Tan temprano? Estaba un poquito descansado. Me puse a ordenar un poco mi casa. ¿Pero por qué tan temprano? Yo esperaba... ¡Abre la puerta! Ay, esperaba, Esparto, después. Pero está lloviendo. Cuidado, Esparto. Te vayas a mojar. Ven, entra. No me hables. Pero... Pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué pasa? Estaba lloviendo. Y vamos a ver la película más tarde. No me importa. Veamos ahorita la película. No, pero... ¿Pero qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Algo tienes o qué? No, no estoy enojado. ¿Por qué debería estar enojado contigo? Veamos la película. Pero, ¿por qué estás hablando así? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? No me sucede nada. No te importa. Pero, ¿por qué estás tan grosero? ¿Qué pasa? ¡Grosero yo, rosero tú! Pero, si yo no soy grosero... A ver... A ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué te importa? No me está pasando nada. Pero, ¿por qué me estás...? ¡Oh, my God! Quiero ver la película. Pero, ¿por qué me estás tratando así? Me duele. Te va a doler a ti. Tú no tienes corazón. ¿Cómo no tengo corazón? Si yo te quiero. Eres mi mejor amigo. Mentirosa. Eres una mentirosa. ¿Por qué mentiría? ¿Qué te está pasando, Spartan? ¿Estás bien? ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Qué hice? Estoy bien. Pero, ¿no te importa? De que si esté enojado, no. Pero, ¿por qué...? Dios. Pero, sí me importa. Porque me importa lo que te pase. Pero, ¿qué? Siempre, siempre. Es lo mismo contigo. ¿Pero qué? Pero... ¿Dónde vamos a ver la película? Spartan, ¿pero por qué me estás tratando tan mal? Estás rompiendo mi corazón. ¿Cuál corazón? Tú no tienes corazón. ¿Cómo no tengo? Si... Espartor. Chicos... Me ignoro. Chicos, ¿por qué Spartan me está tratando así? ¿Ustedes saben por qué es? Me siento muy triste. Él nunca me trata así. Tengo que... Yo no creo que él... No creo que él esté enojado conmigo. Él nunca me ha tratado así. Algo debe haber pasado. Estoy segura que esto no es obra suya. Algo debe haber pasado. Por favor, dígame qué pasó. Porque... Él nunca me trataría así. ¿Espartor? ¿Vamos a ver la película o no? ¿Por qué me trató mal? Pero veamos película. Oh, my God. Ya me voy. Ya me voy. Yo también. ¡Vamos a ver la película o no! 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 ¡Vamos a ver la película o no!